Hola, Vero. Hola, Sergio. ¿Cómo ves la rumorología en torno a Leslie Hendrix y Laura Fernández? Pues, rumores solamente, solo rumores y... Una campaña negra contra el PRI. Así es. El debate salió airosa a Leslie Hendrix. Se le han sumado más adeptos seguramente. Sí, porque fue la única que en realidad se enfocó en presentar propuestas, en presentar cosas y cambios en beneficio de los quintanarroenses. En cambio, todos los demás candidatos fueron a atacarse, a agredirse, a sacarse cosas y trapitos sucios. Y pues, el rumor es que dicen que Leslie se va a unir a Laura. Total mentira. Leslie lo ha desmentido. Pedro Flota lo ha desmentido. El líder nacional, Alito, lo ha desmentido. No hay una mínima posibilidad de que Leslie se una a Laura. Pero además, de unirse Leslie a Laura sería desfavorable totalmente. ¿Por qué? Porque los PRIistas que están con Leslie no están por el PRI, están por Leslie. En cambio, si Laura se uniera a Leslie, todos los panistas y perredistas que están inconformes con la candidatura de Laura se unirían de manera inmediata a Leslie y de esta forma pudieran garantizar a lo mejor la victoria el día 5 de junio. Si lo que quieren es ganarle a Morena. Así es. Sería la única forma en la que tendrían la posibilidad si Laura se une a Leslie, no viceversa. Sí, porque siendo positivos, Leslie Hendrix tiene muchos positivos y Laura Fernández tiene muchos negativos. Y cada vez le llueve más sobre lo mojado a Laura. Pues lo último que hizo es que está tratando, tratando no, queriendo comprar los candidatos a diputados locales del PRI. Las estructuras del PRI. Exactamente. Entonces, es algo guerra sucia, golpe bajo, se fueron una candidata del PRI, Gladysburgos, y como bien dijo Pedro hoy en la mañana en su conferencia de prensa, nunca fueron PRIistas, ni lo van a hacer porque el que se cambia de camiseta de un día para otro no tiene lo que tiene que tener una persona con ideales. Y lo ha dicho en su momento Leslie, igual Galito, los que estaban en el PRI, los malos del PRI, se han ido. Los que quedaron en el PRI son los jóvenes que desean sangre nueva, sangre joven, sangre con ideales. Es un PRI renovado. Es un PRI renovado porque, pues sí, muchos PRIistas antiguos hicieron muchas cosas malas. El PRI creó muy mala fama, pero están renovando y están cambiando y vienen con nuevas ideas y con nuevas metas y objetivos. Pero recordemos que los malos no son los partidos, son las personas que hacen cosas malas. Así es. Y digamos, por si a Lito se le ocurre declinar, querer, querer, querer declinar a Leslie, no podía. No puede. Constitucionalmente no puede. Una vez que ella ya es candidata, ya se no, ya protestó. Él, las únicas personas, o sea, la única institución que lo puede declinar a Leslie es las instituciones electorales. Y eso no va a suceder. Sí están en negociaciones, pero en vista a las elecciones presidenciales de 2024. Exactamente, por eso se las ve. Por eso ayer estuvieron en una reunión, hablaron de 2024, pero nunca tocaron Quintana Roo. Quintana Roo va como va. Leslie sola. Inamovible. Y el que quiera unírsele, pues ella está. Ella misma lo dijo, el que se nos quiera unir, nosotros estamos abiertos. Pero yo no me voy a unir a nadie. Y así es. Entonces, panistas y perredistas, debieran sumarse a Leslie y no Leslie a los perdedores. Así es. Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado sobre todo lo que acontece en Elecciones 2022. Nosotros, hasta la próxima. Mastéно. Mastéно. Mastéν. Masté бизнесe. ¡Gracias!